Con nosotros acá, el Jean-Philippe Creston. Don Jean-Philippe. Amigo lindo. ¿Cómo estás tú? Déjeme saludar a la Carlita. Me gusta esto de saludarse de nuevo cuando uno ya se saludó antes. Pero me encanta, me encanta. Hola, Simón, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va? Oiga, estimado, tenemos fecha. Tenemos fecha. Tenimos fecha. 29 de septiembre, estreno oficial de Mi Nombre. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Oye, sí, tenemos nuestra fecha, estreno. Estamos, bueno, como se dice siempre, ¿no? Estamos ansiosos, estamos nerviosos. Pero es verdad, le hemos puesto un cariño gigante a este proyecto. Tenemos talentos nuevos, nuevas. Y estamos felices porque hay, incluso hay unos cabros como de 16 años. Se teco, se teco. Así que estamos ahí generando nuevos talentos. Qué lindo. Oye, ¿qué artistas se han presentado? Uh, le tenemos de todo. Le tenemos de todo. ¿Chilenos? Tenemos, mira, tenemos clásicos como de la música romántica antigua. Ya. Pero también tenemos algunos que vienen desde el rock, ¿cachai? Que ha sido también entretenido, curioso. Y si te gusta. Claro. Obvio. Tenemos cumbia también. Bien, mira, qué bueno. Sí, sí. Así que no. Hay que ir de todo. Me imagino que también han surgido en este tiempo nuevos artistas referentes para estos dobles, ¿no? Exacto. Que buscan ahí también. Yo, la otra vez cuando fui a, estuvimos ahí mirando cómo se estaba haciendo la realización y vi a un doble de, ¿qué personajes, por ejemplo? Ah, buenísimo. Qué acto no existía. Claro. Igual, ¿sabes qué? Yo, yo con pequeñas cosas, creo que lo dije acá también, con pequeñas cosas me estoy dando cuenta que estoy envejeciendo. Por ejemplo. Hay artistas que no conocí. Claro, como que de repente llegan y me dicen, no, ella imita. Y yo. Ah, bueno. Ah, pa, 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 Wikipedia, ¿por qué? A Emilia, por ejemplo. Argentina, claro. Joven, música que tú no escuchas. Ya, Emilia. Claro, ¿de quién me estás hablando? ¿De quién me estás hablando? Claro, es bueno eso. Como que no he cachado. Pero bueno, uno se va impregnando lo que pasa con los lolos también, ¿no? Con los lolos. Ahí se nota el tiro. Ahí se nota el baño. Uno va cachando lo que le gusta a la cabrería, ¿no? Sí. Oye, ya ustedes han venido grabando, todo lo que es el proceso de selección. Tenemos, de hecho, nosotros una nota para ir viendo el avance de lo que es la preparación de un programa como este. Mi nombre es Estreno en TVN. Se te llegan en la caer los instrumentos, ¿sí? Porque esas cosas pasan. Tienes la nota ahí y arriba. Llegamos hasta el backstage de Mi Nombre. Aquí está todo pasando. Se están presentando algunos artistas, algunos avanzan, otros llegan hasta esta etapa. Están en las audiciones. Vamos a conocer también cómo estuvo el casting. Hay varios artistas que yo sé que usted conoce. Usted ve todo aquí en el Buenos Días a todos. Mi nombre es Natalia Jiménez. Para mí Natalia es un tremendo desafío, una voz potente, versátil, tiene mucho estilo rock, pop rock, mexicano, entonces me gusta. En este momento se están presentando Los Vázquez en Mi Nombre. Vamos a esperar a que terminen su presentación en esta fase en la que están para ver si clasifican o no. Se bajan del escenario y ya los tenemos con nosotros. Disfrutando, disfrutando al máximo la oportunidad de estar aquí. Así que nosotros felices y contentos de ya nos sentimos ganadores. Ya nos sentimos ganadores. Así que felices, contentos, nos volvemos al sur. ¿Podemos tener algún pedacito de alguna canción? Sí, vos. Es el calor que me das al hacer el amor. Es el calor, el calor que me das. Vienes y me quemas a fuego lento. Sabes lo que quiero y me lo sabes dar. Ay, 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 ay. Llegamos hasta Los Camarines de Mi Nombre es, y miren con quién me encontré, protagonista. Es el animador de este programa que se va a estrenar pronto ante Vene. ¿Se puede? Vamos, vamos. ¡Jajanfi! Una invasión. ¿Eso qué significa? Una invasión. Buenos días a todos. Te pillamos como descansando, preparándote, estudiando libreto. ¿En qué estamos? No, estaba viendo una foto prohibida, pero ahí está. Ahí está, chao, chao. Acá estamos preparándonos para este programa lindo que estamos haciendo con mucho cariño. Y ahora en un rato más entramos a la cancha. Regresé a mi casa para descubrir a los mejores imitadores de Chile. Yo así, sí, como tan, tan, tan Mateo, como que esté aquí en el camarín haciendo anotaciones. No. No, si te pillamos con el celular de la mano. Pero, ¿sabes lo que tengo que me juega harto a favor? Es que, mira, por ejemplo, ¿cachai? Tú me pasáis esta cuestión. Yo ahora debería estar subrayando, obvio. Pero cuando me la pasáis así en el momento mismo, ¿cachai? Me dice, Janfi, tenés que decir esto. Yo hago así. Taca, 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 pum, pa. Y puedo decirlo. Pero mi memoria dura eso. Ah, ya, la frase. Tú me preguntás y qué almorcé ayer, no tengo idea. Pero yo hago así, pum, 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 y puedo decirlo. Así que descanso en eso. Oye, yo no sé si escuchan de fondo. Estamos aquí en el pasillo de TVN y de fondo está sonando, está cantando ya Luis Miguel. Vamos a esperar que baje del escenario para poder conversar con él, por supuesto. Porque mi nombre es, él se presentó como Luis Miguel. Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Quedé con muchas ganas de cantar, de bailar, de compartir. El público estaba, estaba impresionante, ¿no? Está impresionante. ¿Qué edad tienes tú? Yo, yo tengo 24 recién cumplidos. ¿24 años? Sí. ¿Y qué te llevó a querer ser Luis Miguel en mi nombre? Yo escucho a Luis Miguel de chico, de los nueve años, por ahí. Escuchaba Palabra de Honor. Comienzo de una vida. Y con eso me quedé pegado con Luis Miguel. Llevo invitándolo una semana oficialmente, llevo una semana nomás. O sea, cuando empezó el programa, ya una semana. Pero siempre me ha gustado Luis Miguel, siempre he buscado seguir un camino parecido al de él. Estamos en el patio central de TVN y aquí se desarrolló el casting de Mi Nombre Es. Vamos a ver, porque llegaron miles de personas. Tenemos imágenes, ponga atención. Mi nombre es... Leo Rey. Michael Jackson. No era Leo Rey. Podría haber sido. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Tenemos a los participantes de esta jornada compartiendo en el backstage. Ya cada uno se presentó. Están medio nerviosos, compartiendo emociones. Pero, atentos para esperar los resultados. Desde el estudio de Mi Nombre Es, los dejamos a todos invitados para el próximo 29 de septiembre, a las 22.30 horas, para conocer quiénes son los artistas que siguen avanzando y quiénes quedaron en la mitad de camino. El Mi Nombre Es, por supuesto que usted los ve en las pantallas de TVN. Para Mi Nombre Es, no por ahora. La voz no es ya. En esta oportunidad, mi voto para ti es... Yo creo que nos vamos a deleitar con grandes talentos, de verdad. Sí, pues totalmente, 29 de septiembre es la fecha elegida, la fecha indicada. Y en realidad estoy feliz a nombre del equipo. Les agradecemos desde ya todo ese cariño que está llegando. Y les pedimos que nos acompañen, vénganse con nosotros. Diversión, música, lo pasamos de bien. Que bueno que el listo, ¿es verdad que tú vas a la versión VIP? Eh, lo estoy pensando, lo estoy pensando. ¿Cómo quién? ¿Quién ahí es? ¿Quién podría ir a ser? No, obviamente, Shakira, obvio. No, haría... No se me habría ocurrido. A Karol G. A Karol G. A la bichota, a la bichota. ¿Simón? A Chayanne. Sí. Sí, sí, sí. Baila a qué ritmo te sobra. Baila a qué baila. Sí, o pastelito también. A pastelito. A pastelito.